bueno voy a hacer unas hamburguesas y voy a usar culantro, como ustedes le llaman culantro, cilantro, cebolla, voy a picar unos ajos, yo aquí tengo un limón, pero yo uso tres limones para estas hamburguesas y la carne, ya le eché dos limones, le voy a echar el otro y luego le echo pimienta y le echo un poco de sal, y ya tengo la lechuga, le voy a echar queso, es de este, es del mismo, cheddar cheese, el queso es del mismo que uso casi siempre, y pues eso es todo, un huevo como dije, verdad, le echo para que pegue, y ahora lo que me faltan son los ajos, entonces voy a pelar los ajos, y pues ahí le voy a dejar la carne, ya las hamburguesitas listas, pero ya así condimentadas, ya para cuando llegue la hora de hacer la comida, pues yo ahorita estoy preparándolo, porque pues me voy a dar el tiempo, porque mi hija se fue a la oficina a trabajar, y entonces cuando ella venga, que ya es hora de cena, cerca de las cinco, ya ha pasado a veces, o cinco, ya voy a hacer las hamburguesas para que pues coma calientito, ¿no? Bueno, le vamos a echar, le vamos a echar el culantrito, ya está picadito, ya lo piqué, y el carle, el ajo, ¿no? Así es que, vamos a echarle ajo, le echamos la cebollita, y pues así, lo condimentamos bien, bien condimentadito, y estas hamburguesas van a quedar, pero riquísimas, las mejores. Ay Dios, que arrogante soy yo, o como sería mi fanfardona, estoy bromeando, hay gente que cocina, pero riquísimo, pero yo estoy haciendo mis hamburguesitas, y yo digo que me van a quedar riquísimas, no es que digo, porque yo las hago así, y a mí me gusta como me quedan, ¿no? Entonces, ya le echamos, opale, le vamos a sacar estas hojitas así, no me gustan cuando, no sé cómo se me quedó ahí, pero bueno, creo que lo tuve mucho rato en agua, ¿no? Entonces, yo siempre desinfecto todo, así es que, y ahora vamos a ponerle el huevo. Bueno, ahora le vamos a echar el huevito, y lo vamos a mezclar todo, para que ponete bien en la carne, ¿verdad? Entonces, ahora, lo vamos a mover bien, ya me voy a poner a hacerlo con la mano, tengo mis manitas limpias, ¿verdad? Así es que, vean un ratito. Tengo mis manitas bien limpias, siempre que uno cocina, ¿verdad? Debe ser muy limpio, todos los utensilios de cocina deben estar bien limpios, las manos deben estar bien limpiecitas, ¿no? Es muy importante para la salud, y hay que cuidarnos, y los que hemos tenido algún problema, ¿verdad? De alguna, de enfermedad, alguna cosa, también hay que cuidarse mucho, ¿verdad? Y no importa, que una persona sana siempre debe ser muy limpia para la cocina, ¿no? Bueno, ahora voy a hacer las, ¿qué me se llama? Las rueditas. Ya terminé de colocarlas en el papelito, pues ahora voy a separarlas que voy a... Esta es una manera tan fácil, pero tan sencilla, que para cuando yo la saco del freezer, yo la saco de ahí y la dejo en el platito, y luego, perdón, y luego la dejo un ratito, y luego le quito la bolsa, pero para mí esta es la mejor manera, y con estas bolsas está perfecto. Quedan, pero muy bien, muy bien. No se preocupe, todo está bien. Está cer... te veo que estás durmiendo. Mira, cómo se te cierran tus ojitos. Coro slip, coro slip, coro slip. Perfecto. Tienes sueño. Oh, pero ¿por qué te torturas? Vete a la cama. Tú solito te torturas. Simba, Simba, pon atención. Vete para la cama. ¿Ah? Mírame, 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 mírame. Ve a dormir. ¿Por qué? Porque tú necesitas descansar. ¿Te andas durmiendo ahí parado? ¿Ah? Bueno, lo vamos a tapar con papel aluminio. Y lo voy a guardar en la refrigeradora. Este, para dentro de una media hora, lo voy a preparar porque ya va a venir mi hija. Bueno, ¿a qué lado estoy haciendo? Bueno, aquí están mis hamburguesas. Ya terminé. Y ya las empecé a comer. Así que, está súper riquísimo. Gracias.